En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura él se mueve con sordura Isidoro es genial, es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad En su heredón sueña con su amor Sonia es su novia fiel, te roba el corazón Es el gato Isidoro en su calle el más famoso Bajo la luz de la luna correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar, Isidoro es Isidoro es genial